Clínica Dental y Maxilofacial Aichiver Yagüe Cortázar Odontología multidisciplinar, líder de opinión del Centro de Investigación BTI Tratamientos maxilofaciales con el Dr. César Colmenero, de Rubén Internacional Secuelas de traumatismos faciales, labios leporinos, oncología y detención precoz de cáncer de cabeza y cuello Estiramientos faciales, cirugía facial avanzada, rinoplastias Clínica Dental Aichiver Yagüe Cortázar Un gran equipo de profesionales expertos en tu salud Peluquería Miracle, todos los servicios de peluquería tanto para él como para ella Estudio nutricional gratuito y seguimiento con tratamientos periódicos por parte de nuestra nutricionista Disfruta de nuestra estética facial, corporal y manicura llevándote una primera prueba de radiofrecuencia gratuita Relájate con nuestros servicios de spa, chocolaterapia, vinoterapia, envoltura de algas, drenaje linfático, masaje californiano y tailandés Ahora Miracle puede regalar cualquiera de nuestros tratamientos con nuestro cheque regalo para ese día tan especial Regala belleza, regala bienestar, peluquería Miracle, en pasaje tejera 16, Soria En Gimnasio Multisport Galvez ofrecemos una gran variedad de actividades deportivas, tanto dentro Como fuera de nuestras instalaciones, aprovechando así los espacios que nos ofrece la naturaleza soriana Donde acaba tu gimnasio empieza Multisport Galvez La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc Este domingo 18 de diciembre Hipermercado Leclerc abre sus puertas desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche Solo este domingo podrás obtener un 20% de descuento acumulable a tu tarjeta de cliente en nuestra sección de electro Hipermercado Leclerc, calidad y variedad, siempre al mejor precio Tardelcuende ha celebrado este fin de semana su tradicional luminaria Fiesta que se organiza en honor a la Virgen de la Inmaculada Los vecinos de la localidad han disfrutado de varias actividades Entre ellas, una chorizada, con la que han puesto punto y final a este largo puente Nos acercamos a vivir con ellos esta festividad, dentro de la cual también se vivieron las primeras jornadas de la Nícola Con rutas al monte de la localidad, exposiciones y conferencias sobre el tema micológico Además, los más pequeños tuvieron también su sorpresa, que te mostramos en este reportaje Así que sencillo, para luchar en este momento x2 Visión, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1 Ok, pues ya, Jac closet, aquí estás en este caso, Pero que te sounda bien Bueno, pues ya, mira, sabes que hacer un poco完 graft En este caso, ya sabes que este Creed tenemos anterior Gracias por ver el video. La persona responsable de dar la charla esta tarde. Jorge, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a tener a continuación una charla dentro de las primeras jornadas de la Nícola. Sí, así es. Para mí es un placer porque me encuentro en mi pueblo y un orgullo poder compartir y formar parte de esta experiencia nueva. ¿Qué temas vamos a tratar en esa charla? Pues voy a tratar de explicar un poco varios experimentos y varias investigaciones que se hicieron en el Centro de Investigación Forestal de Balonsadero, ya distinto, en el que unos compañeros míos y yo tuve la suerte de formar parte de ese centro y de esos estudios. Y voy a tratar de dar al público los resultados que damos a cabo, que muchas veces los científicos carecen de la opción de divulgar esos resultados para que la gente sea consciente de que se trabajó ahí y que se obtuvieron resultados muy buenos. ¿Hace cuánto tiempo se hicieron esas investigaciones? Pues se hicieron hace unos tres años, pero actualmente siguen trabajando en ellos compañeros de la Universidad de Valladolid, Teresa Ágreda y Beatriz Águeda, siguen trabajando en esas investigaciones, junto con otros como el antiguo director del centro, Fernando Martínez Peña, también continúan con investigaciones procedentes de esos datos. ¿Hasta el día de hoy la gente no ha sabido los resultados de esas investigaciones? Sí, 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 de hecho se hace un esfuerzo por hacer una labor divulgativa, por dar a conocer todos esos resultados, pero muchas veces no se le da la importancia que tiene. La verdad es que fue un esfuerzo muy grande, tanto de presupuesto como personal del centro, y creo que es una información muy valiosa que el ciudadano a pie muchas veces desconoce. ¿Se está perdiendo quizás importancia sobre el tema micológico? No, no creo que se pierda importancia. Yo creo que la gente de los pueblos y de la provincia de Soria es muy consciente de la importancia que tiene el recurso micológico, y yo creo que son muy conscientes del valor que tiene. Así que es verdad que igual una pequeña ayuda por parte de las administraciones siempre viene bien. Este año quizá la temporada un poco peor, ¿no? Ha llovido, ha sido una temporada mala. Sí, la verdad es que este año no ha acompañado, y la verdad es que luego hablaré un poco del cambio climático, cómo puede afectar en esos estudios que han hecho mis compañeros, cómo puede afectar el cambio climático a la producción de setas. Y vemos que realmente año tras año se va produciendo una frecuencia mucho mayor de episodios de sequía, lo cual lleva a que los años de buena producción sean cada vez menos frecuentes. Pero bueno, esa situación se puede revertir con tratamientos servícolas y realmente tampoco hay que agravarse. Vemos que aún tenéis variedad de setas. ¿Os ha costado mucho conseguirlas? Pues la verdad es que tenemos la suerte de tener una masa forestal muy buena. Hoy hablaré también de la cantidad de especies que tenemos asociadas al monte de pino resinero. Y la verdad es que somos muy privilegiados, porque hay un montón de especies, tanto comestibles, que son aproximadamente el 30% de las especies, que muchas veces solo nos enfocamos en una especie, la anícola, el níscalo o el boletus, cuando realmente tenemos un abanico de especies muy grande. ¿No vemos las setas venenosas que han preparado allí los niños? Sí, 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 son setas que están hechas de plastilina, yo creo, ¿no? Entonces, en cuanto lo hayáis invocado, pues eso para el estómago va mal. Bueno, pero también es un recurso para que ellos sepan también un poco sobre el tema que se lleva aquí. Sí, claro, es divulgación, ¿no? Y a partir desde los primeros años, la cosa que es muy buena, ¿no? O sea, es una iniciativa muy buena, dar a conocer ya desde que son niños, ¿no? Que tienen un recurso, ¿no? Que es importante, tanto económicamente como social y ecológico. Esta mañana habéis tenido la ruta al monte de Tar del Puente, ¿ha asistido mucha gente? Sí, la verdad es que la gente, pues, está apoyada al 100% con la causa, ¿no? Con el día de la anícola. Y la verdad es que sí, se han portado, han acudido un montón de gente y, por lo que he visto, han podido recolectar un montón de especies. Por lo menos ha sido productivo. Sí, dentro de lo malo, yo pensaba que este año, como ha llovido poco, ¿no? De agosto a octubre pensaba que iba a ser un año peor, pero por lo que he visto han recogido bastantes y, sobre todo, algunas comestibles. ¿Ya daríamos por pérdida la jornada micológica de este año? Pues, hombre, las fechas que estamos ya, diciembre, es una fecha que realmente se complica por el tema de heladas, ¿no? Pero si sigue lloviendo y las temperaturas aguantan, es posible encontrar todavía algunas setas. ¿Qué tipos de setas podríamos encontrar si, como tú dices, las temperaturas aguantan y hay agua? Pues, en la zona de Pinares de Almazán, la llanega, por ejemplo, o Tricoloma terrium, que es el ratón, son setas comestibles. Yo creo que pueden aguantar todavía un poco, ¿no? Y en el caso de Pinar Grande, ¿no? En la zona de Pinares, pues, Tricoloma portentoso en la capuchina todavía se produce. ¿No hemos perdido la fe todavía? No, si llueve y siguen las temperaturas aguantando sin helar, pues, igual tenemos la suerte de encontrar alguna, pero bueno, ya se complica la cosa. ¿Cómo valorarías estas primeras jornadas de la Nicolás? Pues, la verdad es que muy positivamente, ¿no? Todo lo que sea apoyar la ciencia y la divulgación del tema de un recurso forestal, no maderero, ¿no? Que es muy importante, junto con la resina, para los Pinares de Pinasce, de pino resinero, la verdad es que lo valoro muy positivamente. ¿Y sobre todo para que la gente siga disfrutando del recurso que tenemos aquí en la zona de Pinares, en Soria, por así decirlo? Eso es, a veces por la cercanía o por el desconocimiento no nos damos cuenta, ¿no?, lo que realmente tenemos, que tenemos un tesoro, ¿no? Bueno, Jorge, pues, muchas gracias por atendernos y te dejamos a continuación con la charla que vas a dar. Muchas gracias a vosotros y encantado que otro año nos volvamos a ver aquí. Ricardo Corredor, alcalde de Tardelcuende, buenas tardes. Hola, buenas noches, ya. Sí, ya de buenas noches, que ya nos está llegando, además, el paje real, el cartero real, aquí a Tardelcuende. Creo que le faltan como cinco minutos para llegar. Tenemos los niños alborotados por aquí ya para hacerles sus pedidos, que recibirán la noche del cinco aquí, en este salón. Todo un lujo recibir aquí al paje, que no se lo disfrutan los pequeños, los mayores también disfrutarán. Yo tengo una máxima. Si tú haces reír y disfrutar a los niños, los padres, tíos, hermanos y abuelos, sobre todo, nos lo pasamos pipa. Bueno, ahora llega el paje, pero ha sido una jornada intensa. Aquí en Tardelcuende hemos tenido charlas también sobre las jornadas micológicas de la Níscala. Sí, ha sido una jornada increíble la de hoy. Han intervenido primero el ayuntamiento, ¿no?, después la Gallanuño, ahora intervendrá Costa Izana, que prepara una chorizada y la luminaria, y después además tenemos, al acabar la chorizada, aquí en este mismo salón, tendremos un tema curioso, un tema de Miguel, Miguel, no sé, creo que es un monólogo como entretenido para todos los públicos, para terminar el día risueños. Nombrando un poco la luminaria, ¿de qué viene esa tradición? Pues es tan antigua que ni yo me acuerdo, a mi edad ya me acuerdo de mis padres, abuelos, no sé, se quemaba una cantidad enorme de madera, madera inservible, por otra parte, ¿no?, y la han seguido manteniendo, sobre todo Costa Izana, en estos últimos años. Se trasladó de las afueras a la plaza central y controlando un poco, tenemos el camión de incendios justo al lado, está dando mucho juego. Aparte de tener la luminaria para los más mayores, tenemos también la luminaria chiqui para los pequeños. Sí, sí, una condición fue que hiciesen una luminaria para los pequeños que vayan aprendiendo a amontonar la leña, los palos, cómo se enciende, etcétera, sí, va a ser un acto muy, muy, muy curioso, creo. ¿Cómo disfruta la gente de Tardelcuén de ese momento? Bueno, pues la verdad es que aquí la gente se entrega a tope para todo, ¿eh? Si tenemos que ayudar, ayudamos, y cuando pedimos recoger alimentos, la gente se vuelca y solemos estar en la cabeza. Si hay que ayudar, ya lo habéis visto, se recogen las sillas en un segundo, si hay que montar después, muy bien. Es un pueblo muy bien hermanado, entonces, por lo que vemos. Bueno, digamos que es un pueblo bien avenido, que es un pueblo solidario, y por suerte, creo, para nosotros estamos en un entorno a día de hoy en el que no presumimos pasar, digamos, angustias, por no decir otras cosas, ¿no? Y aparte de esto, pues, nosotros como ayuntamiento, toda la corporación estamos de acuerdo, la recaudación de hoy de la comida va a ser seguramente para una ONG de Soria, con lo cual nosotros disfrutamos, pero no nos olvidamos de los que disfrutan menos. Activamente, también hay que tenerlos en cuenta y que ya no solo es diversión, también es apoyarles a ellos. Sí, sí, estoy convencido de que uno no puede ser feliz si tiene mucha gente alrededor que no lo es. Todos estos actos que hemos tenido hoy, sobre todo las primeras jornadas de la Niscala, vamos a seguir manteniéndolos muchos más años. Manteniendo y aumentando. Se me ha olvidado, también el equipo de fútbol ha intervenido hoy, por casualidad jugaban en Tardelcuende, han ganado y consolidan el liderato, con lo cual esto es miel sobre hojuelas. Podríamos decir que está saliendo un día redondo. Redondísimo, sí. Es un día maravilloso. Ricardo, pues muchas gracias por atendernos, esperemos que acabe todo como está previsto y a pasarlo bien. Bien, pues gracias a vosotros, a las asociaciones, a los vecinos, la gente que ha venido de fuera, a todos en general. ¿También viene mucha gente de fuera? Muchísima, muchísima. Hombre, vienen hijos del pueblo, está mi hijo por aquí, que vive en un pueblo de Madrid con los niños. Pero jóvenes de aquí que viven en Soria, evidentemente el fin de semana lo pasan en Tardelcuende. No es solo para los de Tardelcuende, también es para la gente que quiera acercarse a conocer las tradiciones de aquí. Para todo el que quiera venir es bien recibido, eso está claro, pero luego, digamos que los que están en la diáspora en estas fechas se recogen y se reúnen aquí. Lo bueno, que llegando a las navidades se reúna toda la familia, ¿no? Sí, es, bueno, es entrañable, en cualquier momento del año, ¿no? Pero en estas fechas parece que uno lo siente más, ¿no? Sí, es más vivido. Sí, así es. Bueno, Ricardo, pues muchas gracias por atendernos. Acabar viene el día y vamos a recibir ahora al paje real. Muy bien, gracias a vosotros, como siempre, que os preocupáis y nos dais vidilla, digamos, a nivel provincial, por lo menos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Estamos con Cristina. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuántos años tienes? Ocho. Y le has traído la carta al cartel real. Sí. ¿Qué le has pedido este año a los Reyes Magos? Unos guantes, un estuche y una camiseta de glumancia. Vamos, que vamos a usar todo, nada de juguetes, entonces. Sí. ¿Te has portado bien este año? Sí. ¿Esperas que te traigan todo? También nos traerán un poquito de carbón. Espero que no me traigan carbón. ¿Te han traído algún año carbón? No. O sea que eres una niña muy buena, entonces. Sí. ¿Para los papás has pedido algo? El otro año pedí una colonia para mi madre. ¿Y este año nada? No. ¿Todo para ti? Y para mi hermana. ¿Cuántos añitos tiene tu hermana? Doce. ¿Y a ella qué le has pedido? No, mi hermana se lo pide ella. Ya es mayor, ¿no? Sí. ¿Por qué quieres que te traigan una camiseta de glumancia? Porque a mi profesor le gusta mucho glumancia y pues no sé, porque es muy malo. Has dicho, vamos a tenerlo contento, ¿no? Sí. ¿Y los guantes para prevenir bien el frío? Sí. No tengo, bueno, sí tengo unos, pero para unos deportivos, pues sí. ¿Tienes ganas de que lleguen ya los reyes? Pues sí. Ya, los nervios, ¿no? ¿Algo más? ¿Seguro que te cae algo más? ¿Voy a salir con suerte? No. Que sí, que seguro que tienes suerte. ¿Quieren? Bueno, ¿les pondrás leche o algo a los camellos? Sí, les pongo leche y a Papá Noel polvorones. Bueno, porque hacen un viaje muy lejos. Sí. Bueno, Cristina, pues a ver si te traen todo lo que has pedido, ¿vale? Gracias. Sí. No, 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 tampoco. Pues vay a salir... ¡Gracias! Bueno, nos encontramos con los más pequeños, vamos a ver qué han pedido a los Reyes Magos. A ver, por aquí, ¿qué habéis pedido a los Reyes Magos? Una cosa solo, un dron. ¿Para qué quieres eso? Para grabar o para no ver el año que viene. ¿Y crees que te van a traer todo? ¿Te has portado bien? Sí. ¿Y tú qué les has pedido a los Reyes Magos? Pues una pistola Nefi y una máquina. ¿Traerán carbón este año o te has portado bien? No, me he portado bastante bien. ¿A qué esperamos que te traigan todo? ¿Y tú qué has pedido a los Reyes Magos? Me he pedido un dron y un helicóptero de Playmobil y nada más. Bueno, pero igual es un poco difícil que nos traigan un dron. Bueno, pues a lo mejor también es un poco difícil. Bueno, lo más importante, vamos a probar todas este curso. Creemos que... Creemos que sí. Que sí. Bueno, ¿y tú qué has pedido a los Reyes? Pues les he pedido una funda para el móvil y un palo selfie. ¿Te has portado bien? Sí. ¿Traerán todo entonces o traerán carbón? Yo creo que me traerán alguna cosa. ¿Para la familia hemos pedido algo? No, mi madre ha pedido. ¿Y a ellos piden ellos solos? Bueno. ¿Y tú qué les has pedido a los Reyes? Un perro. ¿Un perro? ¿Pero de juguete será? No, de verdad. De verdad. ¿Pero que luego cuesta mucho mantenerlo? Tengo dinerito. Bueno, ¿y crees que te lo van a traer o no? Pues no sé. Le he puesto nueve por favores en la carta. Con el por favor ya nos lo van a traer, ¿no? Esperamos. Y también un móvil. Un iPhone 7. Le he pedido. Joder, pues vas a lo caro, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y tú qué les has traído a los Reyes? Yo todavía nada. ¿Todavía no has hecho la carta? Además solo voy a pedir pocas cosas, dos cosas. Pero si está el cartero aquí, ¿cómo nos lo has entregado? Que no, ya lo entregaré otro día. Bueno, ¿pero te has portado bien este año? Bueno, sí. ¿Y tú qué les has pedido a los Reyes? Pues les he pedido un juego, un juego de, un juego llamado teléfono escacharrado. Y nada más, solo eso. ¿De qué va eso del teléfono escacharrado? Cuéntamelo. Es un juego de que uno dice una palabra y es un teléfono de juguete y se lo pasa a otro y cada vez pues el que lo entiende al otro se lo dice al otro. Bueno, es que nos lo vamos a pasar entonces bien si nos lo traen. Sí. ¿Y tú qué les has pedido a los Reyes? Pues un avión que vuela, unos playmobiles y un tren. ¿Te has portado bien o eres un poco guerrero? Sí. ¿Igual te traen un poco de carbón? No, el año pasado no me trajeron. Ah, bueno, entonces está siendo bueno de momento. No, no. Sí. No está siendo bueno, ya te lo digo yo. Ni tú. Sí, te digo yo que sí. ¿Y tú qué les has pedido a los Reyes? Una Play 4, dos cubos de Rubik y ya está. ¿Y crees que te van a traer todo? Pues no lo sé. Bueno chicos, pues a ver si tenéis suerte y os traen todo lo que habéis pedido. Nos encontramos con el cartel real. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muchos niños, por lo que vemos, trayendo las cartas a los Reyes. Además, aparte de niños, han sido muy generosos. Han traído muchos juguetes que ya no utilizan para que otros niños puedan utilizar. Y eso es una alegría venir a un pueblo así, que haya tantos niños y que se acuerden de otros niños. Es muy agradable. Venir hasta aquí, hasta Tardelcuende, ¿desde dónde viene usted? Pues he atravesado la Sierra de Inodejo, vengo del oriente y mucho más allá, ya no me acuerdo. Un camino muy cansado. Un camino difícil, porque a veces hay piedras, a veces los niños no creen en la Navidad. Te tiran piedras, hay algunos que te aman cosas. Pero bueno, estos niños luego se ríen y una alegría y es muy ameno. Bueno, hablando un poco de los niños, todos los que han venido aquí, ¿usted cree que se han portado bien como para que los majestades, los Reyes Magos, les traigan todas las cosas que ellos han pedido? Hombre, hay muchos que regulín, pero los Reyes Magos son buenos, entonces seguro, seguro que harán un esfuerzo, sabrán perdonar y seguro, seguro que sí, que tendrán regalos todos. Porque además los Reyes Magos lo ven todo. Todo, han visto los que me han tirado de las barbas, otros que me han tirado la corona, otros que me quería quitar la campana, lo ven todo, está claro. Bueno, y ya me imagino que estarán leyendo todas las cartas de todos los niños para ir preparando esos paquetes muchas veces tan grandes que vemos en las cabalgatas. Yo creo que a veces es demasiado. Yo siempre les recuerdo a los niños que lo que mejor pueden pedir a los Reyes Magos es tiempo para que sus padres puedan jugar con ellos. Que nunca se les olvide, es el mejor regalo de toda la Navidad. Y lo más valioso, además no tanto material. Y lo más barato. Y menos Megafixels para todos los niños del mundo, por favor. ¿Los camellos ya están preparados para venir a repartir todos los regalos? Han descansado mucho, están comiendo bien, están hidratándose muy bien, beben mucho agua, alguna Coca-Cola, Lice, eso sí. Pero vamos, por lo demás, bien, yo creo que van a llegar a buen término. Bueno, y después de aquí, cartero, ¿dónde va usted? Ahora les decía, ahora me tienen que enseñar dónde está Quintana, porque ahora voy hacia Quintana Redonda, que es un pueblo que está aquí a 5 kilómetros. Vamos, nos estamos recorriendo toda la provincia. Sí, claro, es lo que toca. Ahora son épocas difíciles para que todos, no se quede ningún niño sin echar la carta. Bueno, pues yo voy a echar la mía ahora también. No te he visto echarla, ¿a cuál se lo vas a echar? A Baltasar. A Baltasar, ¿eres de Baltasar? Desde pequeña. Bueno, pues que te vea. Bueno, pues voy a echar la carta y le dejamos que continúe su camino. Muchas gracias. Muchas gracias, a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Va cayendo la noche aquí en Tardelcuende y nosotros nos despedimos con la tradición alchorizada donde participa todo el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!